Nos encontramos con Francisco Javier Barón Mercado. Francisco, cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 29 años. ¿A qué edad te empezó a ejercer en el mundo periodístico? A los 17 años, en la Escuela de Institución Educativa José Manuel Altamira, en el periódico mural de la escuela, donde el profesor Benjamín era el tutor. También, cuando terminó mi bachillerato, viajó a Maicao Guajira, donde trabajó en la central de periódico del Heraldo, ubicada en Maicao. Y tuve la oportunidad de escribir varios artículos en un periódico regional de la Guajira, llamado Diario del Norte. Y me voy a conocer a nivel nacional. El periodista soy yo, el 23 de diciembre del 2016, con la problemática que más agobia, tal vez, a San Medano del Viento, que es el lago. Desde ahí, hasta el día de hoy, he ejercido el periodismo digital. Algo tienen que agradecerle los José Manuel Eros, y es la instalación de una antena que logró a su insistencia ante los medios de comunicación que quedó evidenciado. Para usted es de gran satisfacción. Cuéntenos un poco de esa experiencia. Bueno, básicamente el periodismo que ejerzo se debe a buscarle solución a la gran necesidad que vive nuestra tierra, que es San Medano del Viento. Pero básicamente yo hice un enfat... Enfaticé fue a José Manuel de Altamira con relación a eso de la antena, ya que básicamente teníamos que subirnos a las montañas o venirse acá al municipio, acá en el centro de San Bernardo, para poder hacer una llamada. Entonces, fue una necesidad prioritaria que, a través de varios años, estuvimos pidiéndole en Caracol Noticias hasta que la instalaron. ¿Qué le quiere decir a la juventud de hoy en día? Bueno, que usen las redes sociales para beneficios de su comunidad, que hagan notas periodísticas, que presenten los problemas de su comunidad, para que así los gente que le corresponde solucionar eso, observen la problemática y le busquen solución. Bueno, muchas gracias Francisco Javier Barón, Mercado, para el Bocachico Digital. Gracias.